Los televidentes de las noches que ven Caracol están pidiendo a gritos yo me llamo. Así es, dicen que ya no soportan más ese programa de la descarga, en especial por mal ver, que les parece aburrido, repetitivo, que ya están hartos de ver ese programa y que necesitan que por favor les pongan yo me llamo urgentemente. Y recordemos que cuando a yo me llamo se la montan Amparo Grisales por sus comentarios polémicos, pero ahora parece que la extrañan. Y no solamente en Caracol, también están criticando a RCN que con ese MasterChef definitivamente, que supuestamente es la versión, la edición que menos vistas ha tenido, menos televidentes en todas las ediciones que lo han dado. Lo cierto es que por ahora les va a tocar, señores, yo creo que aguantarse hasta final de año que se acabe este programa porque pues ya la programación está hecha. Y aunque no tienen las mejores, el mejor rating, la descarga, pues la gente al estar acostumbrado y estar casado con un canal, pues parece que a algunos les son fiel. Lo cierto es que piden a gritos que den ya mismo yo me llamo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quieren que me llamo o la descarga?